Y las Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional del Ecuador en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas a través de la Armada del Ecuador en coordinación también con la Inteligencia Naval y la Unidad de Investigación de Narcódicos de la Policía Nacional, con el apoyo de una unidad de exploración aeromarítima, logran recuperar a más de 250 millas al suroeste de la Juntilla de Santa Elena, 7 sacos con aproximadamente 40 bloques de presuntas sustancias sujetas a fiesca y laización drogas el domingo 19 de marzo. La sustancia fue localizada durante un patrullaje de una unidad aeronaval, luego de que ésta observara a las 15 horas con 0 minutos el día sábado 18 de marzo una lancha tipo Gofas con cuatro motores fuera de borda a 240 millas náuticas al suroeste de la península de Santa Elena. En su cubierta transportaba varios puntos de color negro y canecas de combustible. ¡Gracias! 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 Acto seguido a las 15 horas con 15 minutos la tripulación de la lancha tipo Gofas al percatarse de la presencia de la aeronave procedió a lanzar todos los bultos su carga al mar. Luego de la búsqueda respectiva y también de la identificación realizada por medio del helicóptero embarcado en la corbeta misilera Manaví el 19 de marzo, recuperó siete sacos y seis bombas llenas de combustibles a 250 millas náuticas al suroeste de la península de Santa Elena. Con estas acciones las Fuerzas Armadas de la República del Ecuador junto con la Policía Nacional reafirman su compromiso y entrega profesional para el bienestar del pueblo ecuatoriano. Informo para Últimas Noticias, David Zambrano, El David Sam. Informo para Últimas Noticias, David Zambrano, El David Sam. ¡Gracias!